contratar a Héctor la figura Medina, así que Héctor Medina se convierte en el nuevo asistente técnico del proyecto de Ramón Maradiaga en la Real Sociedad de Tocoa, para que nos dé a conocer Armando ahí en pantalla. Yo creo que no se ha equivocado la junta directiva, porque es un técnico que si bien es cierto, no ha triunfado como técnico, pero sí ha tenido la oportunidad de dirigir en el fútbol hondureño, en el extranjero, y bueno, porque no darle la oportunidad entonces como asistente técnico, y ojalá que a Héctor Medina esto le sirva muchísimo, el aprendizaje de Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, para quien es de dudar del conocimiento que tiene Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, como persona ha cometido errores, como persona ha cometido errores, pero creo que la Real Sociedad le está atinando a darle la oportunidad a un técnico criollo, y que salió precisamente de la Real Sociedad. Correcto, se completaría, ¿no?, como Maradiaga como técnico, Héctor, la figura Medina como asistente técnico, y Dubán Ramírez, que es un buen preparador físico, para mí uno de los mejores que tenemos en el país. Así que Dubán Ramírez se une al cuerpo técnico de Ramón Maradiaga, ahora hay que hacer la observación, a partir del lunes, ¿no?, que va a comenzar el 19, la pretemporada de Real Sociedad, va a empezar el trabajo de estas personas que van a estar al frente del cuerpo técnico, empezar a observar qué jugadores van a quedarse en el equipo, porque de los grupos que convocaron, algunos se van a ir, algunos no van a continuar, entonces, ¿y quiénes podrían llegar? Porque la Real Sociedad, hasta los momentos, no ha presentado ninguna alta, ¿no? Hasta estos momentos, no. Entonces, desde ahí va a empezar... Sí renovados, ¿no? Sí renovados, pero nuevos jugadores no ha contratado, entonces, a partir de la próxima semana, se va a empezar a hacer la observación de Maradiaga y ver qué jugadores son los que pueden llegar al equipo. Fíjate, te voy a contar un poquito de historia de Héctor Medina. Héctor Medina triunfa como guardameta en el Real Sociedad y pasa a la Olimpia, ¿no? Sí. Tuvo, creo, también en la selección. Y Héctor Medina no era portero. Tuve la oportunidad de coincidir en un torneo, en torneos ahí en Tocoa. Héctor Medina estudiaba para la escuela Guardiola y yo estudiaba en la escuela Gúnera. Y se hacían campeonatos y Héctor Medina era centro delantero. Era centro delantero y cuando miraba que no lo hacía, como centro delantero, entonces se iba a la meta. Pero no era portero Héctor Medina, jugaba... Y...